Hola a todos chavales y chavales, bienvenidos a un nuevo video de IvancitoUti Y bueno, hoy estoy en directo, ya que me habéis pedido por todos los lados, menos por los comentarios Y bueno, aquí estoy Joder, tío, es que, mira, me cago en mi suerte, tío O sea, viene un tío y de repente se han llevado todos, ¿de dónde? Te mueres, anda bonito ¡Uh! La cabeza, otra más Como veis llevo la PDW con la mira láser y con el cargador rápido este, que está bastante chulo como recarga Madre mía, tío Llevo puesto el furtío, a ver si me lo saco Bueno, 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 o sea Perdona, si acabo de fallar casi todo el cargador en darle, bueno, casi la mitad Porque es que quiero sacarme las cabezas, que no me las puedo sacar No sé por qué, no, no, no puedo apuntar tanto la cabeza, aposta ¿Veis? UAV UAV Vale, me acabo de acordar De que una amiga mía la llamamos a ti Ala, tú muerto también A ver Está aquí arriba, está aquí arriba Este quiere chicha Bueno, si escala mi personaje Quiere chicha, quiere chicha UAV Relámpago, relámpago Ojalá me saque el furtivo, tío Me lo saco y vamos Ala, 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 que lagueazo, tío Me pego un tiro en esto Una Betty Otro lag, tío Pero, pero madre mía, tío Esto no es normal Madre mía, tío, o sea Que tirones, de verdad, o sea Ya verás como se me corte esto Voy a pegar el grito más grande que habéis oído en mi historia Sigo constipado, sí Para... Porque sé que lo vais a apuntar Qué raro que no me haya caído el relámpago en el... ¡Eeeh! ¡Uh! Dios Ya había sacado el bazook al tío O sea, me quería impotar para atrás Madre mía, tío Me queda... Me queda una Me queda una para el furtivo Me queda una para el furtivo Nunca me lo he sacado antes, eh Me queda una ¡Uy! Dios Me estaban disparando ¡Venga, vamos! Tío, ¿dónde está la gente? ¡Me queda una! Madre mía, tío ¿A que me matan? Ya verás Venga, que viene el tren ¡Muere! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Sí! ¡Por tío! ¡Uy, se tira! Se ha tirado el tren, tío O sea, que estaba disparando Se ha suicidado con el tren Ahora lo pondré a cámara de lenta Lo tengo que poner a cámara de lenta ¡Diii, hostia! ¡Qué bueno, tío! Se suicidó tirándose al tren ¡Nada, venga! Aquí está ¡Hostia, tío! ¡Cómo falló el Tomahawk! ¡Aquí! ¡Uh! La cabeza, otra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡U, A, V otra vez! ¡U, A, V! No te mueras Así que no ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Madre mía! Hoy Estoy intratable, de verdad A ver quién me mata aquí ahora Bueno, ya es que estoy ya Hasta que disparo a las paredes Aquí viene uno Tiene que venirlo Vale ¡Fuera! ¡Ya que tra... ¡Vale! Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Relámpago! ¡Madre mía! Hoy estoy... Madre mía Si quiero se baja sin morir, llevo Verás cómo me... Cómo me... Cómo me lo saqué, tío ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Mierda! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Toma, toma, toma! ¡Que me lo has sacado! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué dices? ¡Madre mía! Dos furtivos son una partida ¡Dios! Si no queréis uno Ya tenéis dos ¡Madre mía, tío! ¿Qué... ¡Oh! ¡Dios! ¡Me cago! ¡Me da un susto el cabrón! ¡Chaval! ¡Madre el furtivo! Tranquilo, eh Qué falso, de verdad ¡Vámonos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? O sea... Que se me ha tirado por mi emplanchante Me parte, mi amor Vale, te mueres de aquí y ahí ¡Otro! ¡Bien! ¡UAV! ¡UAV! ¡Ii! ¡UAV! ¡Qué bueno! ¡Ay! Y ahí van a dejar los porros Madre el furtivo, eh Madre el furtivo, eh Se está hinchando o no Lo siguiente ¡Bueno, perfecto! ¡Toma, Neipar! En la cara, tío O sea... ¡Flipo! ¿Cómo? Es que se... Se parecía que se comían las escaleras Tío, con la boca ¡Mierda! No tenía que haber sacado el arma este rara Con el cuchillo este de mierda ¡Mierda! Me van a joder la partida ahora, tío ¡Ah, claro! Ahora la gente desaparece A los dos segundos de matarme ¿O qué? Madre mía Estoy increíble ¡Mira, tío! Cuando estoy recargando ¡Qué mariquita! Vamos a decir otra cosa Que hoy no tengo ganas de insultar ¿Qué está por aquí? ¡Madre, tío! La hace con la ballesta la última Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like, favorito y todo ese tema Y no dudéis en suscribiros Un saludo Y hasta otra ¡Chao! ¡Contacto con señal! ¡Chao! ¡ Gestión! ¡Lanco confirmado! ¡Gracias!